hola amigos como están ojo hay más y quería hacer un envío así un poquito rápido sé que algunos de ustedes estarán durmiendo así que ya verán la transmisión más tardecito pero vine a una de mis tiendas favoritas a ver qué cosa qué cosa encontraba aprovechando que no hay mucha gente también y justo estoy en la sección de los de las tarjetas sé que muchos también les gustan las tarjetas qué tal chicos cómo están hola qué tal emerson qué tal cómo están cristian cómo está saludos me llaman ahí me dicen este bueno pues quería enseñarles un poquito esta tienda aprovechando unas horas que tengo que tengo libre qué tal amigos cómo están gracias por estar aquí dígame si se ve bien si se escucha bien por favor buenas noches amigos qué tal cómo están marco fabián roberto jeng game alejandro daniel héctor alejandro otra vez marcos farías desde chile cristo rojas saludos eduardo velico cómo están como ven esta es una tienda bastante grande una tienda enorme se está en kawasaki saludos chicos roberto cómo están si snyder cómo está bad chris qué tal y al limón alex amai cómo están pues nada estamos aquí dentro de la tienda de en vivo y en directo desde japón desde kawasaki vamos a ver algunas figuritas este este vídeo este en vivo va a ser única y exclusivamente para ver figuras así rápido rápido a ver qué podemos encontrar saludos a todos chicos gracias por estar aquí no se olviden de dejar su like compartir el vídeo para ver si más gente entra estoy en la sección de figuras entonces vamos a empezar a ver qué cosas hay por aquí vamos a tener de todo para todos los gustos son la aquí son las una y media de la tarde amigos una y media de la tarde estamos en una tienda en un un buco súper bazar todas las figuras que vamos a ver son de segunda amigos así que los precios pues mil yenes son 10 dólares etcétera 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 ojai gozai mas reo san konichiwa si después al final después de ver las figuras le vamos a dar una una vuelta a toda la tienda también hay retro games hay consolas etcétera estoy esperando que se una un poquito más de gente para poder empezar saludos amigos acuérdense que mañana bueno no acuérdense mañana voy a hacer la revisión de de las revistas que salió el día de hoy hobby japán donde se anuncia el sorrento así que vamos a hablar del nuevo sorrento y ex bueno estamos en empezando la sección vamos a empezar con transformers amigos vamos a ver algunas cositas que están sacan que tenían aquí los transformers chicos saludos pibos pablo godoy qué tal juan pablo frandy delgado martín maciardi héctor gonzález cómo están miren estas son todo lo que es transformers en bolsita para cuando la gente ya comience a venir aquí a japón ya están preparados más o menos que encontrar porque sé que algunos van a ser maletas y maletas de figuras acaban de encontrar pues figuritas de todo no de mil yenes acá es 950 yenes qué tal cómo están miren este green block 1750 yenes en fin tenemos muchas cosas para ver el día de hoy toda esta sección es de transformers y claro aquí en una de estas tiendas pues te vas a tirar todo el día seguramente mira este optimus prime 1550 qué tal chicos christian duque qué tal lector gonzález julio vagar emerson serrano bernie y sergio receta bernie 9679 toni campechano alex amay qué tal crack quack muchas gracias si acá tenemos algunas cositas de transformers muchas gracias crack quack arigatobos hay más raúl r qué tal el profe william sares qué tal aaron del piero qué tal pues estamos ya se está uniendo la gente la banda como dicen allá en méxico la gentita como diríamos allá en perú la mancha para poder hacer este en vivo acá estamos viendo algunas cositas de this world que es una franquicia muy popular aquí en japón chicos y que seguramente creo que estuvo de moda en su momento y están sacando nuevas ediciones miren los precios no sé si se puede apreciar los precios amigos a la gente en colombia también en ecuador claro los parceritos los parceros los chamos los ches todos 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 vénganse aquí pues estas son cositas de beast wars de tacara amigos dígame si se está viendo bien y si se está escuchando bien quiero ver si se pueden ver los precios y se aprecian los precios amigos saludos a méxico gracias a los amigos mexicanos 2 mil 450 y también quiero saludar a mis amigos de brasil muy obrigado a todos los amigos brasileños del país más grande del mundo fans de los caballeros dulce zodiaco desde australia qué tal saludos a bruce y selina muchos saludos méxico perú lima chorríos tío no nos olvide algo de one piece bueno todo esto es de transformers estamos comenzando con transformers amigos y como ven pues son figuras nuevas no miren este dinobot de los beast wars miren el precio está 22 mil 728 amigos 22 mil 728 que son como 200 dólares aproximadamente entonces van a cuando vengan pues van a ver una variedad increíble de cosas no todo lo que saca esta gente estos japoneses son increíbles para sacar cosas miren la cantidad de cositas que hay entonces van a poder divertirse mucho tenemos que si te dejan master hunter vamos a regresar por aquí para ver está este lado este lado izquierdo hemos empezado por el lado derecho acá tenemos cosas de star wars aunque no hay mucho pero hay unas black series para los que coleccionan en esta línea black series yo sé que hay muchos que son muy fans pero para que vean los precios aquí en japón chicos 2950 yenes que son como 29 dólares aproximadamente miren este look black series 1950 yenes que son 19 dólares aproximadamente y tenemos al dart mall 3950 yenes el precio es el de aquí abajo chicos que les parece más o menos para que se den una idea de las diferencias de precios este es una este es de hasbro y estuvo lo importaron aquí obviamente son pero para que sepan no los las diferencias de precios en este cabezón que loco este dar vader vinil collectable 2 de tacara tomia que chévere miren este de aquí qué bonito qué bonito pues vamos a vamos a hablar de las figuras nuevas el día de mañana voy a poner un en vivo para que podamos hablar de las cosas que se están anunciando de black series y este cuál es ese son son troopers mira este yo no lo había visto pero se ve bueno no pero este es que es del nuevo este es de la nuevo de nuevo de mi orden un look cuánto está un lugar aquí mil quinientos cincuenta miren chicos aquí tenemos a un emperador palpatine peleando con con yoga miren chicos a mí me dice saintei ya no figuio estatua de hoshinogaru no desuga america figure esto agua haishtemazuka chotosh wakaranay nee siranay nee bueno aquí tenemos amigos algunas cositas más rápida no más oye mira un spam violator violador de spam cositas de spam que y miren está bien esto está hace mucho tiempo aquí está cotabia con el polvo yara 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 cuánto están los precios de los spam aquí mil doscientos cincuenta yenes que son doce dólares aproximadamente en fin si ven alguna cosita interesante chicos este lo pueden ver después en el vídeo miren este ron jaja guau nunca pensé encontrar un ron aquí que loco mil quinientos cincuenta miren amigos esto es de mateo que hace por aquí está eso se ha perdido el ron bueno pues chicos entonces ya hemos visto esta parte de aquí más cositas en bolsita esto siempre hay que estar muy atentos cuando vengan vengan aquí a japón para los que estén planeando venir o para los que vean alguna cosa que les interese en las bolsitas hay que estar muy atentos porque siempre se pueden encontrar joyitas amigos el violator dice sí saludos tiger saludos jacer aguirre saludos ricardo flores yovana flores franco julio crozis qué tal miren amigos estas chiquitas de tacara tommy son muy bonitas son muy coleccionables 350 yenes aunque éstas de las nuevas pero hay muchas cosas interesantes que han sacaron en japón de la marca atacara entonces aquí hay que ir revisando cosa por cosa porque miren esa wonder woman ahí al fondo entonces hay que ir viendo no tipo cubrir dragon ace dragon age perdón matrix en fin bueno miren chicos wow un príncipe vegeta bellita que loco que que chévere hoy este está subiendo cada vez más yo lo había encontrado en 500 yenes después 800 yenes y ahora miren cuánto está mil quinientos cincuenta yenes amigos ya que loco que loco que loco que loco está bonito esto el príncipe bellita este es de van presto del ichiban kuji qué tal amigos dice todavía se puede encontrar fucos y ex no nada hermano qué tal francisco alberto muchas gracias p for for y fighter 100 que very much 5 dólares muchas gracias haría todo no pues no se encuentran mucho ahora amigos qué tal juan el slash yankei santo de santo muchos saludos juan murillo qué tal muchas gracias a todos los que están aquí bueno esta sección ya comienzan los dragon ball así que atentos a los amigos coleccionistas de dragon ball estamos vamos a ver varias cositas para que vean los precios 350 yenes miren este y ex series esta no la había visto ya mire este está hecho polvo la caja no la caja está hecha polvo hq dx mil 137 yenes para los que coleccionan estatuas oh arigatou gozaimasu rio rioni san muchas gracias arigatou gozaimasu kate daijobu no ka a shinpai shite arigatou gozaimashita arigatou saludos steven mancillas bernie y meito y saludos tío japan bueno estas son las figuras que hay de dragon ball oye esta de aquí están buenas no se los yo no conozco mucho porque hay tantas cosas de dragon ball amigos que han sacado últimamente si seguramente van a ser un of you cool y ex revival a lo mejor quién sabe saludos amigos 1410 yenes este bardo que miren qué loco illustration de bandai estos también son de de sorteos de rifas creo no y este de cuándo es esto es reciente no de van presto chicos está muy bonito esto muy bonito miren este de aquí este no lo había visto yo nunca a ver amigos déjenme saber si saben de qué línea es para también para los que están viendo puedan saber una alguna línea nueva qué es esto yo nunca lo había visto 500 yenes bueno no había visto muchos en realidad hay que tener cuidado no se me vaya a caer alguna figura y la cagada estos high spec color inferior también son muy pedidos que les parece chicos mil 410 yenes 14 dólares tan bonitas estas son chiquitas no y acá pues voy a dar así una rápido a una mirada rápida lo que hay para que puedan ver saludos amigos carlos roberto snake cómo estás andy trent arongaray muchas gracias arongaray arigato saludos hay más 16 penes madre mía lluvia de penes saludos chicos cómo están gracias por estar aquí y ver tabares saludos cómo está kevin hans némesis qué tal bueno estamos viendo figuras de dragon ball miren este de aquí este está bueno este sí me ha gustado miren a esta también es del ichiban kuyi 3450 yenes bor si en apellido qué tal mauro silveira cristian vera matt 1984 alexandres en snake sebastián gaitán qué tal chico si se me pasa alguno por favor disculpen estoy tratando de hacer varias cosas a la vez así que espero que sebastián gaitán de argentina esto está bonito no chicos que les parece está bueno está bueno bueno en tantas figuras de dragon ball increíble no la cantidad de cosas que hay cristian harman qué tal sagatado qué tal cristian vera johan díaz laguna yán carlos rivas qué tal chicos bueno estas son las cositas de dragon ball que hemos estado viendo aquí hay todavía mucho más pero vamos a seguir por el lado derecho para ver qué podemos ver aquí a ver vamos a ver tenemos varias figuras así estas con blister pero ésta nunca la había visto yo como curó su and the world so dicen flashback generation qué tal chicos cómo están saludos a pedro bautista carlos lowell juamo si vais nemesis joel rodríguez ciclo ser el 7 y en kazaki gil zaragoza roberto gutiérrez oberon 777 saludos vamos a seguir chicos bueno cositas de dragon quest miren este microman justo estaba viendo unos microman chéveres que mi amigo rubén de todo y maní había sacado en su en su en vivo espero poder hacer un una colaboración con con rubén pronto tenemos aquí ni cummán 700 yenes y bueno estas son cositas pues que yo no realmente no conozco mucho pero y es seguramente alguno de ustedes se reconocerá muchas de estas series miren figuras de verse que ahí está miren estas son cositas que ya más o menos un poco conozco que son las figuras de verse de ex figio amigos qué tal qué les parece 3450 yenes que son 34 dólares aproximadamente amigos qué tal como él como ven el precio bueno esto ya creo que son de no conozco de algunas de estas pero esta figura de verse que está buenísimo más o menos está buena qué tal amigos paul rodríguez qué tal yo yo yorche machado qué tal amigo cómo estás paul rodríguez qué tal cómo están bueno estamos viendo más cositas o akira miren justo había visto el vídeo de del japán gemu de akira que se llama kira también el 4.450 miren las cositas de akira está de aquí que es neo tokyo son estatuas ahí también hay otra cosa miren de saben que hay este uno se una hace unos relojes y shock de akira caneda la madre mía que son carísimos pueden llegar hasta 2 mil dólares esos relojes que son de akira o de bb cam el grande vive café muy bien pues tenemos algunas cositas y sigamos aquí con más cosas de dragon ball estamos por la mitad de esta tienda aquí pueden ver que todavía falta un poco más así que no se muevan todavía amigos más bien no se olviden de reventar el botoncito de like y para los que recién se están uniendo si les gusta el contenido de este canal no se olviden de suscribirse mis queridos tomodachis tenemos más figuras de dragon ball aquí y one piece que los que querían one piece no vamos a ver también cositas de one piece iván díaz qué tal jonathan alcibar y juan murillo qué tal jonathan mike 420 fabián martínez qué tal eugenio anguiano qué tal vamos vamos enseñando de todo un poco para que puedan ver los diferentes precios chicos que hay saludos santiago márquez real sonic alexis antonio qué tal aquí estoy enseñándoles lo más que pueda de figuritas en esta tienda y tenemos más cositas ya de one piece amigos como saludos a todos los que se están haciendo presentes estamos en vivo y en directo desde japón son la una de la tarde una y media de la tarde aquí en kawasaki pólvora y puños qué tal román profe qué tal mauricio 30 qué tal jonathan alcibar bueno que lo saludé a jonathan a ver amigos a los que les me ha faltado saludar disculpen no los he podido leer déjenme otra vez su comentario para poder leerlos y miren amigos mira lo que estamos aquí mira lo que tenemos ahí madre mía chicos todo lo que la gente estaba pidiendo bueno hay muchos que les gustan a la gran mayoría del canal les gusta los caeros zodiacos así que canten conmigo canten conmigo los guardianes del universo a luchar el mal sin duda no salen a combatir por un dodo ideal caballeros del zodiacos cuando lanzan su bota que entonando siempre su canción la canción de los errores qué tal amigos qué les parece estamos en la sección de los caballeros del zodiacos hay gente que me dice no cante o la cagas déjenme cantar pues amigos déjenme ser déjenme ser feliz saludos chicos cómo están saludos a todos los que recién se están uniendo al canal a miren aquí este curó cutetsuya curó q este es de la serie de básquet cuesta 2046 yenes 2250 yenes amigos para que vean no joaquín brenes qué tal memo ribera enrique quique johnny elp madrid juan carlos sánchez freddy de león saludos bueno amigos vamos a ver vamos a inspeccionar una por una las figuras díganme cómo se está viendo la señal díganme si se escucha bien si se ve bien por favor antes de continuar martín maciardi qué tal max thor qué tal cómo están bueno parece que si se ve bien porque lo escuchado que se vea mal saludos marco antonio benavides nacher da daniel maridueña plácido a alguien 21 diego estefano ando rubio muy bien pues nada sigamos entonces vamos a ver estas figuras vintage unas unos tesoros de los caballeros del zodiaco cintoseia cintoseia cruz sinto cruz de 1987 1988 maybe in japan miren este shura capricornio que está con su el objeto y las instrucciones pero todas estas están sin cajas amigos todas están sin cajas por si acaso tenemos dos mil tres mil cuatrocientos cincuenta yenes tenemos al dragón b2 al andrómeda b2 que están dos mil novecientos cincuenta dos mil cuatrocientos y tanto miren un dragón marino guau un dragón aquí es si dorado su que iru si droado su que iru que es el dragón marino canon 2 mil novecientos cincuenta eso sí está sin objeto y le faltan piezas ahí está diciendo pues que le faltan piezas amigos no y acá tenemos un zeta robu tres mil cuatrocientos cincuenta está porque se está más caro que éste me imagino porque se está completo al parecer esto está completo y miren este que me da mucha curiosidad es un yoga acuarios un acuarios yoga que loco y esta armadura japón esta esta armadura es la japonesa entonces han agarrado una armadura japonesa y la han puesto a un cuerpo de yoga amigos que les parece que les parece que les parece cuánto está mil setecientos cincuenta yenes guau qué loco no chicos miren ahí el precio lo voy a tratar de mostrar mil setecientos cincuenta yenes bueno veo que tiene algunas manchitas y todo no sé si se puede apreciar ahí déjeme saber cómo va la calidad del vídeo por favor saludos a yajek 2010 carpio carlos alejandro luis daniel preciado max arturo ezequiel garcía qué tal mister tí saludos mario baracuz mister tí muchos saludos ya jec 2010 gracias por apoyar amigos miguel imperial qué tal esteban alarcón ibrahim bustamante qué tal chicos cómo están gracias por estar aquí estamos viendo los cabellos soyaco sigamos mario nachar salud bueno aquí tenemos un i king que está muy bonito el ikia ese está bonito dos mil cuatrocientos cincuenta yenes pero está con el parante y todo pero le faltan algunas piezas tenemos ahí al fondo un un doco tres mil cuatrocientos cincuenta yenes se dan como 34 dólares aproximadamente un patriarca ahí al fondo no sé si lo pueden apreciar bien amigos un shura dos mil novecientos cincuenta todas estas son midcloth de la versión midcloth tenemos al sella al sella b2 por si acaso el día de mañana voy a anunciar al ganador del libro la era midcloth de enrique garel gracias para los que quieran participar vayan a ver ese vídeo donde está este hablando yo estoy hablando con enrique estamos hablando del libro y va a haber un sorteo enrique va a regalar un 1 un libro y lo va a enviar el autografiado no se olviden chicos vayan ya tres mil cuatrocientos cincuenta miren ese ades con el trono hoy ese trono está espectacular yo me compraría este ades tres mil cuatrocientos cincuenta que son treinta y cuatro dólares única y exclusivamente para ponerlo en mi hades ix para usarlo con mi hades ix que piensan ustedes chicos a qué piensan que déjamelo saber ustedes lo compran en tres mil cuatrocientos cincuenta solamente para poner al ades ix tenemos un mime ahí tienes un mime en dos mil novecientos cincuenta todos son midcloth un sic free bueno le falta piezas así free dos mil novecientos cincuenta bueno a todos estos o sea no están completas obviamente no también por eso los precios tenemos más cositas miren chicos ahí miren amigos cómo están cómo están cómo están ahí están viendo están viendo no muy bien pues amigos saludos gasta tu plata dice barco de bien mime sin arpa parece que sí parece que no está completo saludos esteban alarcón jonathan araque marco guillén ya luego ya luego se vea marco vicente campuzano tienen que ver el vídeo para participar chicos ahí lo opuesto saludos a quien más tenemos por aquí jambrón se estoy viendo a quien no es saludada todavía hay acos garuda muchos saludos jonathan araque pipos qué tal muy bien pues estamos tracalos en julio quiñones muy bien pues chico mira acá tenemos a un sagitario me siento corozo también de 1987 vamos a ver en qué estado está porque parece que el precio mire mil dos mil dos novecientos cincuenta pero yo creo yo creo que no está completo porque ahí dice que las partes le faltan partes la caja está dañada y él como se llama la armadura está un poquito despintada qué les parece chicos rené hernández qué tal tuto rodríguez cómo estás manuel guerrero marco adonai césar antonio lo desde panamá mucha gente en panamá miren chicos todos esa apéndice rené hernández qué tal pero vamos a ver a quién nos saluda marco mar cuando no hay manuel guerrero max fútbol qué más aquí no 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 he saludado por ahí chicos y que es muy bien dice se ve que se venden bien los apéndice todo no mucho no mucho sirio miren un sirio memo rivera que tal pepito 123 que tal saludo miren este de aquí erika qué tal a mí dice ahí está para ti cuatro mil novecientos cincuenta pero aquí lo han escrito no sé qué cosas que cosas le han puesto ahí moto moto que dice daisuke no sé está bueno está un poquito destruida no la caja chicos de este sirio a lo mejor es de este no no es diferente diferente es diferente tenemos aquí un yoga amigos un yoga aquí y tenemos a un río lucroso así es río lucroso bx de van presto 1137 chicos qué les parece o miren y aquí para los fans de omega acá tenemos al popular pegasus coga en la línea ese figuar pues ya que hay mucho fan de omega por aquí mucho fanático mil quinientos cincuenta yenes qué tal qué les parece amigos se viene se viene con todo qué más tenemos por aquí tenemos algunas cositas de kimetsu no ya iba miren estatua de kimetsu no ya iba y tenemos más cositas todavía por acá miren la cantidad de figuras en bolsita las populares figuras en bolsita amigos miren a la cantidad que hay que tal jonathan daniel preciado pepito mister y esther qué tal quien más nos ha saludado por ahí ninguno dice henry reyes henry reyes que tal ángeles hernández qué más al alan david mojoricín manuel montano bueno vamos a ver qué cosas encontramos dentro de las figuras en bolsita también se pueden encontrar muchas cosas miren este goku miren este ojo este si me gustó 950 yenes que son 900 dólares articulado con el estante tiene manos adicionales y esta es de este la línea y rice que son los plastic models este ya viene armado no pero está muy chévere que les parece a mí qué les parece amigos 9 dólares ustedes se lo comprarían se lo comprarían bueno los plásticos de la quiso muy buenos a no ser no se esté de estar tal alán y se paran cayendo a pedazos con las cositas en bolsita miren este de aquí se me olvidó el nombre como se llama este mal 350 yenes 350 yenes son 303 dólares aproximadamente tenemos varias cositas por aquí no aquí hay que buscar ir buscando ir buscando y se encuentran cosas se encuentran cosas muy interesantes las cositas de one piece miren también de esta del del básquetbol que me he olvidado el nombre ahorita del oso y también así las las calentonas las que les gusta como tú comprenderás 750 yenes que tiene dos razones muy poderosas para llevárselas amigos esta de acá nunca la había visto qué es esto qué es qué es eso si yo nunca lo había visto alguien sabe amigos qué es esto bueno hay tanto anime en japón que uno no sabe pues no todos los animes oh miren lo que estoy viendo aquí lo que estoy viendo aquí unos caballeros del zodiaco todavía no se ha terminado caballeros del zodiaco miren chicos un andrómeda un shun pero este shun le han dado con palo este shun este shun se fue a las protestas y le dieron pero con palo pobre shun no lo salvó no lo salvó Iki en esta oportunidad está todo doblado qué tal Aristides cómo están Carlos Lowell qué tal cómo están quién más no lo salvó por ahí Daniel Monroy Osisalas qué tal el gallari masne dice algo de oye este está bonito este hoguete cómo se llama este acá me he olvidado pero está bonito 1550 yenes Alejandro Cifuentes qué tal Iván González Mister Ultrascendente Osito Escamilla qué tal Fabián Martínez Friki Toys cómo estás Diego Armando de la Cruz Luis Álvarez hola Gogeta claro el Gogeta pero varios varios buenas este aquí también está más o menos 500 yenes 5 dólares chicos qué les parece bueno hay un montón miren aquí está con todo el Dragon Ball Dokkan Vatoru Dragon Ball Z 1750 y este pesa pesa la tontería esta varias cosas también One Piece tenemos varias cosas de One Piece obviamente más o menos los precios están 1250 en fin tenemos varias cosas de One Piece otra cosita de One Piece para los que quieran los que les gusta miren esta Chun-Li wow qué loco miren amigos esta Chun-Li qué bonita 750 yenes qué les parece saludos Andrey Villegas Joel Jorge Soto Rodrigo Sermeño Claudio Mora qué tal Luis Álvaros Luis Álvarez perdón quién más no les salió uy ahí estoy viendo algo más ahí estoy viendo algo más pues muchachos hay que estar hay que estar mosca atención cuidado cuidado ahí estoy viendo algo pero no sé qué cosa es pero es de los caballeros zodiacos seguro 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 no sé si alguien ya lo vio ya ya lo reconoció Chun-Li Kawaine está bacán la patona de Chun-Li uy Chun-Li era mi mi crash cuando era niño cuando era niño miren chicos un patriarca Xion un Xion 1250 yenes en bolsita para los que les gusta las figuras en bolsita mis queridos tomodachis qué tal qué les parece 1250 yenes son 12 dólares aproximadamente qué les parece amigos tenemos más cositas de found uy no o sea aquí tienen que van a estar un ratazo buscando figuras de todo tipo entonces hay que hay que claro hay que darse el trabajo de buscar de venirse un poquito fuera de la ciudad y claro está le llevándole un poquito de contenido a ustedes para que se distraigan se diviertan no siempre se puede comprar a veces hay cosas interesantes a veces no he visto muy poquitas cosas interesantes el día el día el día de hoy miren este gugueta blue 1550 yenes qué es esto de aquí esto me ha parecido curioso este es de dragon pues amigos miren interesantísimo vamos a darle una vueltita aquí esta zona de aquí para ver qué cosas se nos está escapando a lo mejor no hemos visto tenemos cositas de one piece compa lópez qué tal max arturo cómo están mauricio león qué tal chicos diego silva qué tal fabricio aguirre daniel monroy alien 21 a ver si alguien que no lo he saludado todavía rasco cun cómo están qué más fuerza por aquí que no lo he saludado chris angel qué más tenemos por ahí que no lo he saludado todavía moisés colector qué tal andrew w lloyd de gracia qué tal enrique quique cómo está estamos en el buco super bazar uy miren este de aquí qué buena este de aquí miren chicos esta es una edición limitada muchas muchas gracias saludos desde california dice juan nunes arigatosa y más los beatles sí 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 love you me olvidé de las letras pero es buenísimo los beatles me encantan oh miren miren una figura de cobra wow miren chicos cobra uno de mis animes favoritos 950 yenes muchas gracias qué tal snake loide gracia gracia sinuje pescador aguilar muchas gracias martín aldana qué tal qué más tenemos por ahí estoy leyendo los nombres porque no puedo leer todos los comentarios discúlpenme estoy tratando de hacer lo mejor posible amigos chucha ahí alguien y aquí estamos llegando a las vitrinas jugosas venosas como les gusta me gusta alguna gente venoso bueno acá tenemos ese chiqui bar de marvel miren tenemos un snook ahí un chiqui miren ese chiqui 2950 yenes porque ese snook que cagada no como lo eliminaron a snook tan temprano miren una black widow ahí está una black widow tenemos más cosas de transformers amigos acá ya hay figuras un poquito más más carolinas más carolinas más carolinas chicos miren arnold schasnegger la de terminator wow miren unas tortugas niñas de 1993 wow chicos y miren amigos lo que estoy viendo aquí tenemos más caballeros del zodiaco más caballeros del zodiaco bien vamos conchito miren amigos los caballeros del zodiaco caballeros del zodiaco cuando lanzan su ataque en japonés en japonés ya me olvidé ya la dejaba miren miren los caballeros del zodiaco que tal amigos alberto rodríguez como están reinaldo que más aldo que tal como están a ver quien nos ha saludado juan salvador desde bolivia que tal francisco lópez ricardo atencio enrique quique eduardo barriga que tal oye si dejen sus likes que más tenemos por ahí que no los ha saludado chicos de loco tuel mario benavide desde colombia moisés colector saludos chicos juan camarada que tal ángel tejerina daniel daniel extra dextre atencia víctor jesús anónime 00 sánchez rafael simbrón que tal yo sencer juan camarada board sin apellido jen kazaki o jonathan alcibar bueno chicos vamos a darle rápido nomás una mirada tenemos unos meatcloth tenemos la armadura de odin 7682 no 8450 acuérdense que hay que sumarle 10% de impuesto amigos hola soy de paraguay que tal sergio salinas juan camilo como estas bel cranel que tal roman profe juroneco 83 que tal benjamín pizarro jisi luis cortés que tal que más tenemos por aquí alien 21 bueno ahí está el sello lo tenemos del precio miren este shirio este está buen precio 11.000 yenes me parece que está me parece que está buen precio chicos jose stalin solar zoom jose wap board sin apellido que tal y acá tenemos algunas cositas de kimetsu no yaiba como tamagotchi de kimetsu no yaiba miren que loco eso es tamagotchi 2950 5.950 6.950 andrew w saludos pipos jen kazaki nero que tal sergio salinas jose wap mister t y miren aquí lo que estamos encontrando cositas de dragon ball sh figure arts amigos que les parece que les parece chicos eduel que tal miren amigos un goku de la primera edición si no me equivoco 5480 miren ese naruto sh figure arts y miren wow miren ese super saiyan 3 son goku ese está bueno ese está bueno 7.450 yenes son 74 dólares wow ese está bueno que tal mi querido wj collectables como estas david taipe muchos saludos denis kispe saludos takumi miami saludos carlos lowell saludos alejandro si fuentes si está buen precio este yo creo que me lo voy a llevar para mí este está buen precio 7.450 yenes putz este está buen precio esta está más de 200 dólares lo he visto más de 200 dólares 9.000 el broly bueno está así más o menos el precio creo que lo demás más o menos está el precio sí pero este de aquí puede ser puede caer este de aquí no lo había visto chicos miren next vendor innovation vegeta y bueno amigos ya estamos llegando al final y miren lo que estamos encontrando aquí madre mía midcloth y ex en bolsita de los caballeros del zodiaco de saint osella las midcloth ex en bolsita amigos pasen la voz no se vayan todavía dejen su like dejen su like pues mis temados y si les está gustando no se olviden de suscribirse al canal wow miren es Siegfried 8.950 wow son 89 dólares madre mía el ¿saben qué pasa con este krau? ya mían 11.000 yenes me parece que está un poco caro porque está sin caja no sé no me parece que esté a buen precio pero claro tiene algunas cositas en sacar este que loco saludos Eiji David Yankazaki Pipos Benjamín Pizarro Snake Iván González desde Costa Rica saludos a ver si alguien por ahí me ha olvidado de de saludar a ver miren ese Brian el Brian IEX 13.000 yenes hoy ese está a buen precio el Brian IEX porque ahora está a más de 200 dólares ese está bueno Mr. Hanky ¿qué tal? ¿qué más tenemos por aquí? me duelen las piernas ya ya no ya no jalo ya ya no jalo más maca más maca Marco Guillén si lo saludé Mauricio Andrés ¿qué tal? Frenas ¿qué tal? Luis Kurup ¿cómo están? Mr. Hanky Monsters Street saludos desde Las Vegas buenas figuras ¿y esto qué es? 6.950 wow chicos miren todas las cosas que hay muy bien este Son Goku va a poder caer miren este Son Goku Super Saiyan 3 puede ser Rafael Hans ¿qué tal? y este Siegfried o el Bryan puede ser me parece que son buen precio porque el Yamián me parece que está bastante caro para para estar sin caja ¿no? no sé ustedes qué piensan chicos qué tal Alexander Apasa Mario Benaviti uy miren y acá tenemos al al Osaru que salió hace poco el Dragon Ball Osaru Vegeta del Ichiban Kui Erasto One 17.000 yenes dice no tiene la caja no tiene la caja ese Goku está bueno cositas de Kimetsu no Yaiba ahí está Nezuko caras están poniendo caras las cosas de Kimetsu no Yaiba bueno este de aquí puede ser ¿no? qué tal chicos qué les parece qué les parece ese puede ser una buena adquisición para la para la colección qué les parece chicos ese Son Goku Super Saiyan 3 a ver 7.450 yenes 74 74 dólares y está la caja pero impecable pero dice algo que tiene algo la caja ahí dice algo que tiene la caja tengo que sacarlo no lo sé bueno bueno chicos vamos a qué les está pareciendo chicos el recorrido les voy a enseñar un poquito más de la tienda y vamos a ver también juegos ¿no? que quieren ya que estamos aquí uy ¿qué es esto? Dios madre mía ¿qué es esto? oye qué enfermos los japoneses y aquí vienen niños a jugar ¿cómo van a estar poniendo estas cochinadas? ¡horror! tápense los ojos chicos por favor ¿cómo van a estar poniendo estas cosas aquí? madre mía qué horror qué horror qué horror qué horror qué horror ¡horror! como decía el padre maritín bueno todas estas son figuras de chicas ¿no? claro todo esto es de mico mico miren chicos todo esto es de las figuras así hay mucha demanda de esto realmente yo no conozco mucho y el tema ¿saben qué pasa? que hay gente que me ha pedido pero las cajas no son muy no son muy pequeñas entonces por ejemplo para enviar por paquetería DHL así es carísimo puede salir 30 miren este de aquí por ejemplo no sale menos de 50 dólares seguro por DHL entonces sí más o menos está un poquito claro uy mejor ni lo toco porque debe estar pegajoso ¿saben? pasas por aquí se escucha papá 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 se escuchará por todo el pasillo en la noche en la noche ni cagando paso por aquí papá papá está grandísimo miren a mí wow todo lo que es las Barbies ¿no? estas seis son antiguas bueno vamos caminando rapidito para terminar de ver esto que es lo que tenemos por aquí oh cositas de Sailor Moon para las que querían Sailor Moon chicos díganme si se está viendo bien si se escucha bien me están diciendo que por ahí que no se esté no se está viendo a ver por favor díganme si se está viendo o no Funko Pop la gente que me está creo que vi que están pidiendo Funko Pop pero solamente hay esto saludos a la gente que recién se está uniendo al directo muchos saludos gracias por estar aquí José Puega José Puega Cybertech Chato Santana quien más tenemos por aquí Omar Ramírez muchos saludos gracias por estar aquí a todos estamos en vivo y en directo desde Kawasaki amigos viendo una tienda uy miren esta Sailor Moon wow esta está buena estas son antiguas estas son antiguas creo Francisco Cernaque que tal Joel Caicho saludos Kelvin Portacarrero saludos Omar Ramírez saludos miren estos de aquí chicos esta está toda la colección completa dice que se ve algo borroso amigos se ve algo borroso por favor déjenmelo saber a ver déjenmelo saber por ahí amigos si se ve algo borroso bueno cositas de Toy Story todo bien dice bueno vamos 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 dándole vamos dando porque tenemos más cosas para ver por aquí no se vayan todavía mis queridos amigos no se olviden de dejar su su like para apoyar el canal recibo donaciones de todo tipo en el super chat miren todo lo que tenemos uy tenemos tenemos varias cosas por aquí wow dinosaurios los dinosaurios tenemos dinosaurios los Camen Rider los Super Sentai los Super Sentai vamos por aquí vamos a hacerlo así rapidito para que vean la cantidad de cosas que se pueden encontrar aquí chicos increíble ahora tenemos algunos robots de los Sorts aunque no hay mucha variedad antes me parecía que había más aquí vamos a dar una vueltita más y ya está Legos 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 todos Legos para los que les gustan los Legos que tal Nora Rosa como está aquí no les saluda Dotento que tal Stone Fist que tal como están Pespex que tal como por el Facebook por favor me pueden contactar Víctor Jesús que tal bueno todo esto ya es este miren hasta allá es la tienda miren la cantidad lo grandazo que es la tienda acá tenemos cositas de las gachapones miren todo esto lo que hay amigos no sé si se puede no sé si puedan ver miren que loco miren la cantidad de cosas que hay uy no acá tienen para rato para rato para ver este bolsita por bolsita miren cositas de Dragon Ball hay unos gachapones de Dragon Ball buenísimos no solamente billetes hay que tener espacio y tiempo también porque imagínate miren unos cabellos como un Pisces ya ven yo tengo un ojo pero un ojo clínico que tal amigos un Pisces una Frodita bueno esto es para otro día vamos a verlo miren los Power Rangers go go Power Rangers que tal amigos oh miren este altudito totalmente plomo sin color miren que buena se ve bien se ve bien chicos díganme por favor si se va en algún momento la señal saludos amigos a ver quien entró Chunataro José José ¿qué más tenemos por ahí que no lo he saludado todavía bueno esto ya entramos por aquí aquí no hemos entrado no sé si hemos entrado aquí más Barbies uy está lleno de Barbies ¿qué es esto? John Durán ¿qué tal? Víctor Jesús Elizabeth Arias Julio Miney tu padre perro ese nombre bueno tenemos más cositas por aquí saludos San Negro Hashi Montserrat Grimaldo Retro Ni Entiendo Himno San Antonio Julio Miney Ricardo Atencio ¿qué más tenemos por aquí? a ver si no se me está yendo nadie para saludar tengo que ir por el otro lado chicos todavía hay más cosas para ver hay que aprovechar hay que aprovechar el feriado bueno ah no se olviden de dejar su link mis queridos Tomodachi toda esta parte es de carritos 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 Takara Takara Gundam ahí está lo que es Gundam miren chicos qué tal a Mateus espectro Luis Félix qué más tenemos por ahí que no he saludado todavía a Montserrat también ya la saludé Ultratamp no no feriado yo feriado que no tengo no tengo muchas cosas que hacer por el corona que está todo mi oficina está cerrada todas estas son cositas de Gundam amigos es Gumpla creo Gumpla Gundam hace la misma la misma choles potato potato wow miren hay que cosas de Evangelion ahora les voy a enseñar para los que son fans de la serie Evangelion hay algunas cositas interesantes así que todavía no se vayan amigos por si acaso estoy esperando que se vaya el señor para poder entrar ahí con fuerza a esa partecita esa esquina qué les iba a decir que los que quieran participar para ganarse el libro amigos de la era mí tienen que ir a ver el video el último video que hice con el amigo Enrique Garel el autor para que participen mañana voy a dar el anuncio del ganador miren tenemos cosas de Evangelion chicos bueno vamos a ver qué cosa tenemos por aquí tenemos Gundam y Evangelion también ¿no? tenemos Gundam y Evangelion miren esta esta de Gandam qué bonita wow bonita la figura qué tal Julio González saludos Dotento saludos Ricardo García saludos Jan Durán saludos saludos gracias por estar aquí Sir Ludwin qué tal Luis Félix Antonio Chato Santana Víctor Jesús qué más tenemos por ahí que no le he saludado todavía chicos saludos a todos miren estas de Evangelion son cosas muy bonitas no hay Samurai Pizza no hay no hay Evangelion saludos Francisco López cómo están bueno todo esto es de Gundam y de robots que acá ustedes saben que los robots son pues una religión en Japón y acá todo esto es de Gundam todas estas son figuras de Gundam todas estas son figuras de Gundam chicos Evangelion tenemos algunas cositas por aquí uy esto pesa esto es como un este estos son DVD qué cosas aquí está tonte oh miren este qué loco wow miren amigos 1250 yenes este es vintage este tiene pinta de que tiene mucho tiempo 1250 yenes este Gundam wow qué loco miren chicos estoy tratando de cómo se llama acercarlo lo más posible para que después puedan ver el precio sin caso me olvido de decirlo después pueden regresar a ver el video y ver figura por figura los precios 1000 yenes son 10 dólares aproximadamente entonces más o menos para que tengan una idea miren este más estas son partes esas son partes del más el 2000 2269 9 claro qué más hacemos por aquí hay unas cosas ahí interesantes ¿no? bueno pues eso es lo que hemos encontrado aquí se nos va a ir la batería pronto así que vamos a caminar rápido a ver qué más encontramos en esta tienda miren aquí acá está toda la sección de videos de DVDs y acá tenemos casitas buenas miren chicos saludos a todos Eric ¿no? Ojeia ¿qué tal? Vigo de Carpatia Chunataro ¿qué tal? Catarsis TV Japón ¿qué más tenemos aquí? saludos a Marco Ángeles saludos muchas gracias amigos no se olviden de dejar su like Gigi ¿qué tal? saludos Nexornator ¿qué tal? Pansofro Dilufi muchos saludos Daniel Maridueña muchos saludos Rice Rice que dice aquí Rice Moshi Moshi dice Rice Daniel Sánchez Sayeros de Sagitarios saludos Francisco López Roberto Sánchez ¿qué tal? Alexis Antonio ¿qué tal? Julio González ¿qué tal? Dan Durán a ver si alguien me estoy olvidando chicos Catarsis TV ¿qué tal? ¿qué tenemos por aquí? ¿cuántos penes? dice el hombre todavía todavía estoy esperando lluvia lluvia de penes yo no sé por qué le han puesto pene al al sol peruano deberían ponerle otra cosa sol nuevo sol una pene le ponen ahí pobrecita bueno chicos estamos viendo cositas retros retro game super metroid miren amigos ese yo lo jugaba 4.980 y enes 49 dólares un rockman por ahí tenemos miren un contra ese es el contra pero el japonés contra japonés amigos 4.070 de wow que loco que loco ¿no? entonces por aquí tenemos algunas cositas una playstation de dragon quest ¿cuánto está la playstation de dragon quest? 36.000 36.000 yenes la megadrive 7.480 8.000 vamos a ver vamos a darle una una vueltita por ahí una screen que está los kamikon una gameboy color 10.000 yenes 12.000 yenes son 120 wow increíble ¿no? esto todo también esto está lleno de juegos miren chicos todas las switch que estaban estaban sold out en todo japón cuando empezó la pandemia saludos saludos David Vargas Lestat saludos Alfonso Arufredo saludos Frank Savi saludos José Antonio Castillo saludos bueno amigos pues eso es todo lo que hemos encontrado estos son playstation 4 cuántas son las playstation 4 quiero saber nada más el precio son 26.000 yenes wow 26.000 yenes que loco la playstation 4 que más habrá por aquí la PS Vita yo estoy buscando un game year un sega un sega game year pero bueno hay que buscarlo con paciencia con paciencia y en todas las cosas que hay aquí todo esto es de videogames hasta allá miren playstation 3 playstation 4 oh miren que es esto oh y una de dragon ball de pc 3 miren amigos pero bueno pero bueno pues no estas son las cositas que nos estamos viendo miren este de aquí wow este de aquí no lo había visto yo este es el vampire hunter con el Street Fighter 2 wow que tal increíble gochala encantada que tal saludos que hice aquí negro hashi negro hashi ponga una vez nomás el comentario si lo voy a leer tranquilo no pongan 50.000 veces el mismo comentario por favor los pido amablemente bueno esta va ya no nos interesa bueno por lo menos a mi no me interesa esta parte de aquí chicos buenos que estamos bueno bueno chicos pues eso es todo lo que hemos encontrado el día de hoy ya nos vamos a despedir gracias por estar aquí la verdad que estoy muy agradecido por el apoyo así que ya nos vamos lástima que terminó el programa de hoy pronto volveremos con más diversiones porque y porque nuestro rey bueno amigos muchas gracias les mando muchos saludos un abrazo enorme nos vemos pronto disculpen a los que no los pude saludar del todo se ha pasado muy rápido la verdad gracias no se olviden de dejar su like suscribirse al canal si les está gustando este video acuérdense dos anuncios acuérdense de que el día de mañana voy a estar hablando de la nueva figura de Sorrento y ex y también vamos a estar hablando vamos a estar anunciando el ganador de la era MIT del libro la era MIT autografiado por el autor para los que quieran participar por favor vayan a ver el video lo voy a dejar al final de esta transmisión y nada pues esto ha sido todo me despido aquí sanamente con un contenido familiar como pueden ver con mi contenido familiar que una a toda la familia así que nos vemos a los pulpines al chivolo pulpín pajero pulpín mongol váyase a dormir no mentira un abrazo para todos chicos todos son bienvenidos en el canal les mando un abrazo enorme nos vemos pronto sayonara chau 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 chau